¿Os suena eso de no hay dos sin tres? ¡No hay dos sin! ¡No hay dos sin! ¡No hay dos sin tres! ¡No hay dos sin tres! ¡No! Piro por el cielo, me mira, la gente parece que yo soy diferente Loquito rebota, la luz se defende, la pelota me grita, te toca, la vida se rega Pero el alma me oprita, que sí, la vida es así Si voy a morir, culiré de ti, pero sabiendo que soy un guerrero Mis padres perdí, una gracia me abrita, que pasa que me empiezo a perder en mi casa En la seco, los besos, corren en los milaceros Me cuando sé lo que quiero, prefiero el mar y con las manos en el corazón Y con las manos al sol Knity Sube la mano evitada God, oh, 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 oh Sube la mano evitada God, oh, 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 oh Sube la mano evitada Oh, no hay dos Sinneros ¡Suscríbete! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Eh, eh! ¡On the try! No es mi culpa que yo juegue mal 4, 5, 6 No es mi culpa porque haz inensir Hines,ído en mi referencia ¡Ay, no hay dos Sinneros! ¡Suscríbete! ¡Me asía pegar y ya me acostumbré ¡On the try! No es mi culpa que yo juegue mal 4, 5, 6 ¡You culpá! ¡Buenas noches, Madrid! ¡Buenas noches, España! ¡Y buenas noches, Eulofa! ¡Buenas noches, Madrid! ¡Buenas noches, Madrid! ¡La fiesta es pura y caliente, la casa está llena de gente! ¡Vámonos, el aire se siente la gente! Os presento, con el 1, 2, Raúl! Con el 3, el Dani de España, el central del mundo, Llorado! ¡Con el 4, Javi! ¡Con aquí, con flan! ¡Pero suelta el vaso! Me siento muy orgulloso de ver las caras de felicidad de vosotros en estos momentos difíciles. Para nosotros es un orgullo veros felices. ¡Viva España y viva Fuentes Vídeo! Con el siguiente. ¡Con un ronco de cola! ¡El ritmo! Pichichi de la Eurocopa, su huevo gordo. ¡El hombre que lo empezó todo! ¡Mi hermano, mi amigo, Fernando! Con el 10 de España, el mítico francés. ¡El tanque! ¡El auténtico fenómeno! ¡Algaron! ¡La pantera del hospitalet, los reus lejos! ¡Con el 12, Pichas! ¡Un goleador de este equipo de leyenda! ¡El hombre que se ha afeitado esta tarde! ¡Ya lo veis! ¡Farín! ¡Más de 100 partidos con la roja! ¡Con el 14 de España! ¡El mítico Xavi! ¡Y es de cabeza, bien con la derecha, bien con la izquierda, bien con la de medio. ¡Es un fenómeno! ¡Mi hermano, Sergio! ¡Con el 16 a la espalda, Sergio! ¡Con el 17 de España, Álvaro! ¡La revelación de la Eurocopa! ¡El descubrimiento de España! ¡Desde los picarales, Norte! ¡Con el 19 de la selección, Fernando! ¡Encontro! ¡Mi amigo y hermano, Santi! ¡El mago de Aguileguín! ¡Lo que se siente al marcar en una final de Eurocopa haciendo leyenda! ¡Siento lo que se siente toda España! ¡Feliz por hacer leyenda con todo este grupo! ¡Nueve el 22 a su espalda, Jesús! ¡Lo ha ganado todo! ¡Ha defendido estos colores a muerte! ¡Y no solo es un ejemplo como futbolista, sino como persona! ¡He tenido la suerte de estar 7 años con él! ¡Y lo único que puedo decir es que sigo aprendiendo de ti, Iker! ¡Te quiero y te lo mereces! ¡Con el 1! ¡Iker! ¡Viva España! ¡Viva España!